Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien y aquí de nuevo con un mini haul de compras y lo primero que les voy a mostrar es la marca Femme Couture que es una marca hecha en Estados Unidos, Los Ángeles, California y la encontramos aquí en México en Sally Beauty Supply y me han dejado sorprendida, estos productos son de muy buena calidad y son dentro de un rango económico, son mucho más económicos que Maybelline y mucho más económicos que L'Oreal compré unos pigmentos que me costaron 105 pesos cuando uno de L'Oreal me costó la cantidad de 170 pesos y es lo mismo, este es el de L'Oreal este es el número 004 Forever Pink y vean la presentación, viene así esa es la tonalidad y ese es el tono rosa ahora les voy a mostrar los que compré de Femme Couture este me costó 170 pesos de L'Oreal y estos de la marca Femme Couture aquí está Eternal Color son estos de hecho se parecen muchísimo la presentación, vean nada más porque uno dice L'Oreal y el otro dice pues Femme Couture y esta tonalidad vean que bonita está es así, es un pigmentito y lo voy a tomar con mi de todo para que vean ahí está que son muy parecidos me refiero a que son muy parecidos en cuanto a la textura la presentación la textura las tonalidades son iridescentes este, el que les mostré es el Eternal Color Pairity Pairity este es un Perla Pearl y este es el tono y ahí está vean que bonitos están estos dos son de la marca Femme Couture y el que sigue es una esmeralda miren ahí nos podemos dar cuenta de la tonalidad y la voy a tomar con mi dedito pequeñito y ahí está creo que de hecho los de Femme Couture tienen muchísima más pigmentación bueno no hay que quitarles o me gusta L'Oreal que también son buenos pero ahí están y la verdad es que son muchísimo más económicos les digo que me costaron 105 pesos cada uno en las tiendas de Sally Beauty Supply y otra cosa que compré fue un polvo para dice Finishing Powder Get a Glow para acabado para el acabado del maquillaje y hay uno para las tonalidades para las pieles grasas que deja matificante la piel y este deja un efecto glowy y este es Finishing Powder y dice polvo para acabado nada más y tiene como iridescentes unas chispitas iridescentes para iluminar el rostro y ahí está ese es el que es el que se aprecia ahí se pierde la verdad pero sella perfectamente bien el maquillaje no hace pliegues y me gustó muchísimo después compré un corrector este es el yellow igual de la misma marca y estos hay tres uno beige uno rosa y el amarillo y se parece mucho al igual al de L'Oreal nada más que este también es más económico y les voy a mostrar está como duro pero a la hora de difuminarlo en la piel tiene una una cobertura perfecta una cobertura muy muy amplia y miren la tonalidad está muy bonito y se los podía difuminar y ahí está es ese y también me gustó muchísimo después ahí mismo me encontré esta marca de Bodeography sí Bodeography ahí está y compré unos labiales de esa marca de esta marca de Bodeography que son estos tres tonos un rojo un rosa y un coral son de una textura cremosa pero a la hora que se quedan en los labios los deja mate dura bastante en los labios tienen muy buena pigmentación y tenía como doce tonalidades diferentes ese es el coral tienen un aroma a frutas muy rico muy agradable y trae muchísimo producto miren el tamaño y vienen con este este aplicador el rojo me lo voy a poner a un lado son muy hidratantes son son tipo bálsamos labiales y hidratan nuestros labios y tienen unas tonalidades hermosas este me lo voy a poner acá para que vean que este rosa Barbie está súper bonito bueno de hecho todos están súper bonitos si ustedes ven ahí son mate tienen muy poquito este son cremosos pero a la hora que se quedan en los labios los dejan mate no los dejan chiclosos ni nada después compré unos labiales unos esmaltes de la marca Sally Hansen miren traen muchísimo producto me encantaron porque el cepillito que traen está súper bonito el cepillito el aplicador es bastante grueso este es un tono plateado después este tono gris este tono turquesa y este azul con chispitas ahí con glitter y los cuatro están muy bonitos están económicos cuestan 70 83 pesos me costó cada uno y me encantaron otra cosa que compré también fueron unos color tattoo los pigmentos que también son buenísimos pero estos están un poquito más caros que los de Fem Couture y compré cuatro el azul el bronce el rosa y el amarillo se los voy a mostrar el amarillo deja una tonalidad como trans lúcida no es miren ahí está es un bonito pigmento pero más que amarillo queda como doradito ahí se aprecia ahora les voy a mostrar el rosado que está precioso porque es tornasol miren es ese y a la hora que lo aplicamos deja unas tonalidades lilas tornasoles super bonitas todos son como tipo traslucidos no son así pigmento pigmento puro dejan un acabado muy sutil el azul les mostraré el azul este todavía trae su protector vienen super bien cerrados y dejan sacar tantita aquí en la tapa vamos a tomar un poco de azul miren esa es la tonalidad y me la pondré aquí ahí está la verdad es que para pigmentos pues los de MAC definitivamente aunque estos son buenos son bonitos son de buena calidad pero para el precio le ponemos un poquito más y convienen más los de MAC ahí está el cobre miren me lo pondré aquí se parece mucho al copper de MAC muchísimo ahí está están súper bonitos pero económicos como les digo pues la verdad no son entonces dependiendo como les gusten estos son traslúcidos con un poco de iridescencia y estos de la marca Femme Couture son son más este satinados cremosos y súper pigmentados estos si son pigmentados los labiales son muy buenos y después estaba la marca de Renova por ahí se me atravesó y compré este que es en el tono bronce es de rubor no les termine de decir es de rubor se los voy a abrir para que lo vean trae una espejita aquí trae ese aplicador medio chafa pero sirve y les voy a hacer el swatch para que vean que los productos de Renova están saliendo buenos pero no son de tan mala calidad pero son buenos pero la verdad está muchísimo mejor Bisú y Bisú está mucho más barato y esa es la tonalidad que le da miren y bueno este mini hole espero que les haya gustado me falta mostrarles unos canceles de Ecotools que tengo aquí súper bonitos otros de Real Techniques pero eso se los mostraré y les hablaré de ellos en otro video que estén muy bien hasta la próxima chicos y chicas chicos y chicas besitos bye cuídense mucho y no olviden suscribirse gracias gracias